Hola yutomentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Juan Jobote y hoy os vengo a explicar cómo podéis hacer fichas bibliográficas con Google Docs. Google Docs es una herramienta que la tenemos muy a nuestro alcance porque la tenemos con el correo de Gmail y desde ahí podemos crear nuestras fichas bibliográficas. De esta forma ya pasamos de tener nuestra ficha bibliográfica que teníamos en aquella cartulina que os expliqué en un vídeo anterior a un documento en formato electrónico. Así que os dejo con el tutorial. En este vídeo vais a poder ver cómo podéis hacer fichas bibliográficas de artículos con una herramienta que tenéis a vuestro alcance que es Google Docs. Lo primero que haremos será crear un documento. Este documento le vamos a llamar en este caso fichas bibliográficas de artículos. Gráficas de artículos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es crear en este caso una tabla, ¿de acuerdo? Esta tabla tendrá en nuestro caso tres columnas por ocho filas. Y vamos a ver para qué necesitamos tres columnas. Las primeras tres filas lo que vamos a hacer es marcar la fila, pulsar el botón derecho y ir a la opción de combinar celdas. Ya veremos el por qué. En este caso más de lo mismo. Las marco, combinar celdas y aquí igual. ¡Ey! Aquí debajo dale al pulgar al like. Combinar celdas. Vale, y después las tres últimas filas pues haré lo mismo. Una vez ya tengo preparada mi tabla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner primero, el primer campo que pondremos será el autor. Que normalmente el apellido y el nombre. Según el estilo de citación os podéis encontrar que os piden la inicial. Bueno, pues ponéis la inicial, pero vamos a hacerlo de momento así. A continuación tenemos el título. El título será el título del artículo. El siguiente campo que vamos a crear en nuestras fichas va a ser la revista. ¿Qué revista o dónde se ha publicado esto? Como toda revista científica, pues tendrá un volumen que tenemos que rellenar, tendrá un número de revista y tendrá un año de publicación. Después, lo que tendremos es las páginas. Todas las revistas científicas tienen páginas desde dónde hasta dónde se ha publicado el artículo. De página tal a página tal. Y finalmente los meses. Hay estilos de citación que piden los meses, otros estilos no. Después, el siguiente apartado que veremos será la fuente. Es decir, el enlace. ¿Qué enlace tiene esto? Recordad que a veces nos facilitan un DOI, pero no siempre es así. De momento vamos a poner esto así para que vosotros lo tengáis como referencia. Después tenemos la opción palabras clave. Las palabras clave es como yo he recuperado ese documento. Y finalmente tendremos un resumen. Es decir, donde yo voy a poner el resumen del artículo que he leído. Y una vez tengo ya la tabla hecha, pues la puedo copiar y pegar en mi documento una y otra vez. Vamos a buscar un ejemplo. Vamos a ir aquí al DOA. Si necesitas ayuda profesional con tus citas o con tus referencias bibliográficas de trabajos de máster, de trabajos de fin de grado, de tesis, justo aquí arriba, a la derecha de tu pantalla, tienes un enlace donde te podemos ayudar. Y vamos a buscar, por ejemplo, por el término bibliotecas. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, este artículo mismo. El libro electrónico y su incidencia en las bibliotecas. Bueno, pues el título del artículo sería este. Por tanto, yo me voy aquí. Me voy al título del artículo. Voy a editar, en este caso, pegar sin formato. Esto os irá muy bien, porque así nos cogerá, os limpiará el formato. Ya lo tengo. ¿De acuerdo? Revista. Revista es revista española de documentación científica. Pues exactamente lo mismo. Me voy aquí. Editar. Pegar sin formato. También tiene un control mayúscula V, pero yo no lo suelo utilizar. Después, el volumen. El volumen aquí, en este caso, es el volumen 30, número 3, año 2007. Pues, volumen 30, número 3, año 2007. Páginas. ¿Qué páginas tenemos? Bueno, páginas serán 343 a 363. Pues, 343 a 363. Meses. Bueno, los meses, fijaros que aquí no aparecen. Pero, para ello, lo que podemos hacer es ir directamente a la revista y ver los meses en los cuales se ha publicado esta revista. Y aquí nos sale julio-septiembre. Pues nada, lo copiamos. Lo tenemos aquí y ya tenemos aquí los meses. Muy bien. Este campo se queda en blanco. Fuente. La fuente, en este caso, será el enlace, que será esto de aquí. Pues lo copio. Lo copio, lo ponemos aquí. Y palabras clave. En este caso, hemos puesto el término bibliotecas. ¿De acuerdo? Y aquí debajo pondríamos el resumen que necesitamos para saber de qué va nuestra... Bien, vamos a revisar qué nos falta. Nos faltan los autores. Bueno, los autores, en este caso, es Pérez Arranz Fernando y Purificación Moscoso. Bueno, pues vamos a ponerlos bien para no tener problemas. Después será la hora de recuperar. Pérez Arranz. En este caso, yo voy a utilizar el inicial y Moscoso Purificación. Y en este caso, pues, pondremos Moscoso. Y ya está. Ya tengo mi ficha bibliográfica rellenada. Si quieres ver más vídeos sobre trabajos de investigación, justo aquí arriba tienes un enlace donde puedes ver más vídeos sobre cómo hacer trabajos de investigación.